El SIDA representa un desafío sanitario y social a nivel global. Y a propósito de que este 1 de diciembre se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, es un momento para reflexionar sobre la urgencia de insistir en su prevención, tratamiento y sobre todo en combatir la discriminación. Mi compañera Araceli Arandai nos cuenta. Hace 24 años esta mujer recibió un diagnóstico que cambiaría su vida. El momento fue crítico para ella, ama de casa, embarazada y sin información sobre el VIH. Salí positiva. En ese momento pues era como, bueno y ahora ¿dónde voy a dar a luz? Porque pues era algo que yo ni siquiera sabía, o sea, nunca pensé que fuera a llegar a mi casa. En el mundo 40 millones de personas tienen VIH. En 2023, año en que 1.3 millones contrajeron el virus, 630 mil murieron por causas relacionadas con esta enfermedad. En México, 380 mil personas viven con VIH. El 82% cuenta ya con un diagnóstico. El resto, aproximadamente 2 de cada 10, aún no sabe que tiene el virus. De las personas diagnosticadas, 64% cuenta con tratamiento. En el 59%, la infección está controlada, por lo que no desarrollan SIDA, un estado avanzado de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana. La cifra acumulada pues siempre irá en aumento, pero sí tenemos una reducción de nuevos casos recientemente del orden del 11%. Las mujeres constituyen aproximadamente el 20% de las personas con VIH en el país. Una buena parte de las mujeres con VIH supo de su diagnóstico con motivo de la enfermedad por SIDA de su esposo, o por motivo del diagnóstico de su esposo, o por motivo del diagnóstico de su bebé. Así fue el caso de María, que hoy trabaja en la asociación La Orden de Malta, brindando información a mujeres con VIH. Pero también empiezo en Malta haciendo acompañante par con las mujeres embarazadas que llegaban. Llegaban como yo, con mucho miedo, porque era algo que nos esperaban y era algo que no conocíamos al 100%. Los esfuerzos sanitarios para atender a los pacientes con el virus están enfocados en la población más vulnerable, personas trans, comunidad LGBT y personas trabajadoras sexuales. Pero no hacia las mujeres cis, que son las mujeres que se identifican con el género asignado en el nacimiento, señala la psicóloga especialista en género, derechos sexuales y derechos reproductivos, Ana Amuchastegui. La infección en las mujeres ha ido aumentando consistentemente. Hay mejor penetración de ciertas políticas públicas en ciertos grupos que en otros, y no es el caso de las mujeres. Explica que es más probable que un hombre con VIH infecte a una mujer con VIH, debido a que el semen depositado en la vagina permanece más tiempo en contacto con ella que la secreción vaginal en la uretra del hombre. Cuatro veces, entre dos y cuatro veces, es más probable que los hombres transmitan a las mujeres que las mujeres a los hombres. El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA pone a disposición la línea telefónica 5519-469772 para más información. 11 Noticias, Araceli Aranday.